DRAGON BALL XENOVERSE 2 Sirven ciertas cosas para que vosotros nos podáis guiar, porque aunque no lo parezca, todavía hay gente que no lo ha jugado y lo está jugando por primera vez. En este vídeo vais a tener una guía rápida, así que por todos los que habéis jugado y por los que no habéis jugado, dale tu like porque el vídeo empieza. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, después de toda esta música que ha habido aquí súper alto, os tengo que decir que Dragon Ball Xenoverse 2 se lanzó en 2016. Y que esta noche en Xbox One X, ¿vale? No las series X, sino las One X, pero bueno, en 4K. Vamos a estar en directo en el canal de Twitch que tenéis en la descripción intentando completar el Dragon Ball Z Kakarot porque el viernes sale el nuevo DLC. Y como sale el nuevo DLC, la versión de PS4 la tengo lista, pero la de Xbox no. Y como ya sabéis que aquí en el canal os voy a enseñar la versión de PS4, me interesaría en el canal de Twitch enseñarnos la versión de Xbox. Para eso tengo que completar el juego y tengo que subir a los personajes de nivel, pero todavía no lo he hecho. Así que en el canal de Twitch me podéis seguir esta noche, ¿vale? Si no pasa nada raro y no aviso por Twitter de que no hago directo, esta noche estaríamos en directo jugando al Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? Bien, vamos a conectarnos a la nueva Quantum City, ya que la antigua son servidores que no funcionan del todo bien. Y vamos a haceros una guía de lo que es Dragon Ball Xenoverse 2, una guía de inicio, una guía rápida. Así que si tú, compañero, sabes al 100% de Xenoverse 2, pues bueno, no pasa nada. Pero si todavía no sabes sobre Xenoverse 2 y quieres que la gente sepa acerca de Xenoverse 2, pues te recomendaría que le dices al botón de like a este vídeo porque es bastante interesante. Yo voy a borrar a mi Topo, voy a borrar a mi Androide 21, voy a borrar a mi... bueno, podría borrar a mi Cronoa, voy a borrar a mi Cronoa... A mi Majub no lo voy a borrar. Y a mi Super Saiyan Legendary... Al Super Saiyan Legendary tampoco. Bien, una de las cosas que tenéis que tener en cuenta, como guía rápida, cuando entramos a jugar a Dragon Ball Xenoverse 2, es la creación de personajes, ¿vale? Nos podemos crear un total de 5 personajes. Tenemos al Terricola, que lo dice aquí claramente, el ataque y la defensa están equilibradas, tienen transformación todas las razas, ¿vale? El Terricola tiene la transformación que se sube en la nube y bueno, pues es muy bonito, es muy guay, pero nos quedamos ahí, ¿vale? Nos quedamos ahí. A lo mejor se os va la pantalla ahora en un momentito. Vale, se os ha ido la pantalla, ahora volverá. Tenemos el Terricola, como estaba comentando, ¿vale? Que, pues bueno, pues el Terricola tiene la opción de dar ataques y defensas equilibrados, pero se centra más en el ataque, ¿vale? No en el ki, sino en el ataque. El ki se rellena automáticamente y bueno, es una raza que está bien. Bien, tenemos al Namekiano, con también transformación especial, una transformación donde se hace gigante. Recordemos la película de Slug, donde Slug es un Namekiano que se hace gigante, ¿vale? El ataque es muy débil, pero la salud es elevada. Tiene una resistencia que se llena bastante rápido. Aquí lo tenemos, los objetos más efectivos que en otras razas. La salud se regenera cuando está baja. Es un personaje que, bueno, a lo largo de Dragon Ball Xenoverse 2 para mí no ha tenido ninguna trascendencia. Tenemos el Freezer, la raza Freezer, ¿vale? Esta raza tiene la salud baja, pero puede dominar a los enemigos con su velocidad de movimiento. Es muy veloz este personaje, ¿vale? Ataques rápidos. Atacar, pero rápidamente. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Hacer combinaciones. Transformación de la raza Freezer. Golden Freezer, ¿vale? Como Golden Freezer. Te transformas en Golden y es la leche. Sí que es verdad que es la leche. Luego tenemos al Saiyan, que es la raza que yo recomiendo en Dragon Ball Xenoverse 2, ya que es la raza que predomina, ¿no? Aquí, el Saiyan. Transformaciones. Super Saiyan 1, 2, 3. Super Saiyan del futuro. Super Saiyan Blue. Super Saiyan Blue Evolution, ¿vale? Esto es lo que tenemos, básicamente. Tenemos el potencial desatado. Tenemos el Kaioken. Tenemos casi toda la rama de transformaciones de Super Saiyan, con lo cual está bastante bien. Y luego tenemos el Meijinbu. El Meijinbu creo que en el Dragon Ball Xenoverse 2 lo sacaron a medias, porque este personaje sí que es verdad que tiene bastante resistencia, que tiene una defensa elevada, pero la transformación es Meijinbu chiquitito. El de Dragon Ball Z. Con lo cual, esta transformación a mí no me acaba mucho. No me acaba esa transformación, ¿vale? Vale, ya sabéis el tema de las razas que crearos, ¿vale? Tenéis las descripciones y cualquier raza lo único que va a cambiar es el inicio y la zona de entrenamiento. Es decir, la historia va a ser la misma, ¿vale? Por tanto, aquí os animo a que os cogéis la raza que más os guste. A mí me gusta más el Saiyan, luego el Freezer, luego el Terrícola, luego el Namekusein y luego el Majinbu. No me gusta mucho el Majinbu básicamente por la transformación. Se la podrían haber trabajado más. Se dice que si sacan un Xenoverse 3 van a sacar una transformación diferente. Bueno, teorías, ¿no? Porque ni siquiera sabes si va a salir el juego. Estas son las transformaciones. Ahora nos vamos dentro del juego, para enseñaros lo que hay dentro del juego. Bien, gente, ya estamos en Toki Toki City. Toki Toki City va a ser nuestra ciudad, donde va a transcurrir toda la historia de Dragon Ball. Esta ciudad ha cambiado bastante de cuando salió el juego ahora, ¿no? Por así decirlo. Esta ciudad está bastante cambiada. Pero no deja de ser para mí una ciudad apasionante y ha sido el juego que me ha ayudado a conoceros, ¿no? Por así decirlo. Y tenía que hacer esta guía. Bien, en Toki City, si le damos al botón L2, bueno, R2 o RB, supongo, o RT en Xbox, ¿vale? No lo tengo muy claro. Se nos desplegará el menú. Bueno, este menú, tenemos un menú leyenda a la derecha, donde nos indican que el icono del pergamino rojo es un evento de historia. A mí no me sale porque lo he completado. Las exclamaciones en azul o el muñequito en azul son misiones secundarias de combate. Las misiones expertas, que son las misiones difíciles, son las violetas. Los eventos de falla temporal o especiales, ¿vale? Son los que están en las esquinas del mapa de color verde, ¿vale? El instructor es nuestro maestro. Hay un total de unos 25 o 30 maestros en Dragon Ball Xenoverse 2. Todos repartidos por una estrella que veis en mi mapa de color gris, porque ya los he completado todos. El teletransporte como cuadraditos rojos que nos van a llevar a cualquier punto de teletransporte. Y luego tenemos el evento en línea, que es lo que está separado del mapa, que es un evento que si me alzo, ¿vale? Vais a ver una bola azul allá al final, ¿vale? Que es lo que nos va a hacer ir a cientos eventos. Todo esto lo vais a ir descubriendo mediante que vais jugando. Podéis volar después de completar la historia de Freezer. De hecho, creo que en Twitch voy a empezar a hacer directos completando el juego con otras razas. Estaría bien completar el juego con otras razas para ver su punto de vista y básicamente para dominarlas, ¿no? Estaría bastante bien. Creo que lo voy a hacer, ¿vale? Creo que lo voy a hacer. Así que todos a seguirme en Twitch, ¿vale? Cosas que tenéis que saber de aquí, ¿vale? Lo más importante. Esto es una guía práctica, rápida y práctica. No es una guía total, ¿vale? Cosas que tenéis que saber, pues nos vamos a ir a personalizar y a cambiar equipo. Lo vamos a seleccionar en dos bloques. Cosas que debéis saber. Los uniformes, ¿vale? Que si le damos al triángulo, ¿vale? Los uniformes nos van a dar ciertas estadísticas, ¿vale? Los uniformes en un principio los utilizaréis. Luego ya no. ¿Por qué? Porque lo más importante de todo esto va a ser la Cucubank. La Cucubank es un arma que tú creas mezclando un objeto y ciertas piezas que podéis conseguir en misiones secundarias o misiones principales. Y podéis conseguir la Cucubank perfecta. Hay un vídeo sobre ello. Lo voy a intentar dejar fijado en el primer comentario, si no se me olvida, ¿vale? Pero la Cucubank es muy importante. Una vez te pones la Cucubank, nos atribuye al personaje estadísticas definitivas y la ropa ya no vale como estadística. Solo sería a efecto estético. Al principio vais a tener que llevar ropa para que aumente vuestras estadísticas. Como estáis viendo aquí, ¿vale? Como estáis viendo de fondo en el cuadradito. Pero veis que pone inefectivo con Cucubank. Mi Cucubank predomina. Por tanto, yo siempre os recomendaría hacer la Cucubank perfecta como tengo yo, ¿vale? Tenéis que tener una buena superalma. Tenéis tutoriales en el canal sobre cómo tener una buena superalma. Para mí es esta. Ya haré un vídeo para ello, ¿vale? Y todo lo demás es estético, ¿vale? Todo esto, toda la ropa y complemento, accesorios, se os quedará como algo estético. Al principio, cuando completéis, cuando empecéis el juego, no. Luego sí. Cuando completéis el juego por primera vez vais a poder poneros una Cucubank que tengáis libre. Entonces ya, desde un principio, no os hará falta el uniforme, por así decirlo, ¿vale? Eso es lo más importante del equipo. ¿Vale? Lo segundo más importante son las habilidades. Las habilidades son aquellas que nos van a predefinir cómo es el personaje junto, ¿vale? Junto a los atributos. ¿Vale? Incluso diría que los atributos es más importante que las habilidades. Porque los atributos nos van a decantar cómo va a ser nuestro personaje. Por ejemplo, mi personaje a mí me gusta mucho que utilice super ráfagas ki. ¿Vale? Entonces, combino la super ráfagas ki a algunos ataques básicos porque pego muchos golpes básicos. Entonces, resistencia ki y salud, ¿vale? Y luego me voy a las habilidades y lo enfoco con habilidades definitivas de super ráfagas ki. Porque es lo que tengo más potenciado. Luego ya me pongo en Super Saiyan Blue. Habilidades evasivas. Habilidades de carga, por así decirlo. ¿Vale? Pero lo más importante que tenéis que tener en cuenta son las habilidades, el equipo, la Cucubank y los atributos. Una vez tengáis esto, algo de lo más importante en Dragon Ball Xenoverse 2 y que recomendaría que hicieseis, ¿vale? Es adquirir muchísimo dinero para comprar objetos y poneros objetos rápidos. Os van a hacer falta objetos rápidos, ¿vale? En personalizar os vais a predeterminados. No, predeterminados no era. Predeterminados no era. Objetos de combate. Ya que os ponéis las curas. Yo, por ejemplo, tengo curas. Cuando una misión está muy difícil, me gusta ayudar con curas. Tanto que curan a todo mi equipo y a mí, como curas que me curan a mí solamente, ¿vale? Lo segundo más importante, yo diría que son las misiones secundarias. Se pueden hacer offline poquito a poco e ir subiendo de nivel. En ellas vamos a encontrar muchísimos objetos que nos van a ayudar. Y nos van a hacer la historia principal mucho más amena, ¿vale? Esta guía, como ya digo, es definitiva. Es rápida. No es una guía extensa. Os voy a poner en el primer comentario fijado lo de la Cucubank, porque para mí es importante. Y bueno, esto es un poquito un repaso a lo que es Dragon Ball Xenoverse 2 y a lo que son... Un vídeo que necesitaba estar en el canal, ¿vale? No me corría prisa, pero necesitaba estar en el canal. Y este vídeo queda como vídeo insignia para todos aquellos que estén empezando en Dragon Ball Xenoverse 2 o no sepan qué rumbo tomar. Luego en el juego ya os enseñarán las Cucubank cómo funcionan, dónde tenéis que combinarlas, todo eso ya lo veréis. Si queréis ver directo de Dragon Ball Z Kakarot esta noche, seguidme en el canal de Twitch que tenéis en la descripción, twitch.tv marcoferrandis. Y si queréis verme jugar en un futuro a Dragon Ball Xenoverse 2, me está volviendo a apetecer jugar con otras razas, ya lo sabéis. Twitch.tv barra marcoferrandis. Empezaremos a jugar a bombardear el Dragon Ball Xenoverse 2 como nunca hemos hecho. Gracias por estar aquí. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal para más cositas de Dragon Ball. Estoy subiendo una serie reaccionando a Super Dragon Ball Heroes, con lo cual si me ayudas con un like y ayudas a que crezca la serie, ayudarás a la comunidad de Dragon Ball. Así que muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura y nos vemos en el siguiente vídeo, Saiyans. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!